Por encima de los océanos, de las fronteras y de los idiomas, la representación de las mujeres de todo el mundo se han dado la mano. Los temas que hemos estado abordando en este congreso tienen un interés realmente universal. No se trata solo de los problemas de la mujer cubana, sino de los problemas de la mayor parte de las mujeres en el mundo. Se hace evidente que la mujer necesita participar de la lucha contra la explotación En dos palabras la lucha por la liberación nacional Pero cuando al fin se alcanza el objetivo de la liberación Las mujeres deben seguir luchando por su propia liberación Dentro de la sociedad humana Tenemos que encontrar un futuro común, si la humanidad tiene que sobrevivir. Creo que el tiempo es el derecho de hacer cambios fundamentales en nuestra civilización. Pero para un cambio real necesitamos energía femenina en el manejo del mundo. Necesitamos un número crítico de mujeres en posiciones de poder Y necesitamos nutrir la energía femenina en el manejo del mundo. Si mujeres y hombres son parte de un grupo de un grupo, Es mi hope que él o ella puede ayudar a liberar Para entender que no es nuestra ganda que nos define, Pero, ultimately, nuestra humanidad. Él o ella es el deseo de las mujeres y las suegrimas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.